Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que me dolió O que me lo inventó Así eres que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mi alma, te lo favorece No hay ninguna que irte de nada Es demasiado traicioné Y como ya viene Y se te va Sabes que si la celosa Yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella Es lo que llora Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es la masia traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casa Me lo Jews No hay nada Yo nunca le confiaré Yo nunca le confiaré Ile Yo шste Yo nunca le confiaré Miren Tama Ella Soy Soy Bangan Sin Smile at my telephone, I know I get it, it's too much you need it Ay, como ya viene, se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a pasar